¡Gracias! ¡Gracias! Cuando llego al stop Se acentúa más el shock Y no para de latir Mi terrible corazón Cuando bajo del autobús Un cigarrillo de fumar Para calmar mi ansiedad Y no lo puedo remediar Mi corazón se pone a palpitar ¡Gracias! Cuando llego al stop Se acentúa más el shock Y no para de latir Mi terrible corazón Cuando bajo del autobús Así no puedo caminar Un cigarrillo de fumar Tic-tac, tiki-tiki-tiki-tik-tac Para calmar mi ansiedad Tic-tac, tiki-tiki-tiki-tik-tac Y no lo puedo remediar Mi corazón se pone a palpitar Tic-tac, tiki-tiki-tiki-tik-tac Tic-tac, tiki-tiki-tiki-tik-tac Tic-tac, tiki-tiki-tiki-tik-tac Tic-tac, tiki-tiki-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik